Muy buenas tardes, un día más. Muchas gracias de nuevo al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo por acogernos en esta preciosa sala, al Ayuntamiento de Oviedo por hacer posibles estas jornadas y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en esta aventura en la máquina del tiempo y por compartir con nosotros nuestra pasión por la historia. Hoy tengo yo la suerte y la alegría de presentarles a mi gran amigo y compañero Antonio Pérez Henares. Suya fue la idea formidable de crear la Asociación de Escritores con la Historia, cuyo manifiesto –ustedes lo pueden buscar en Google– está cuyo manifiesto que él mismo escribió expresa nuestra… No lo ha metido bien de cuchara. Bueno, yo le he metido alguna plata, pero él lo escribió. En cuyo manifiesto se expresa nuestro deseo, nuestro anhelo de rescatar la historia de España del olvido, la manipulación, la tergiversación de la que está siendo objeto en estos días. Nuestro anhelo de compartir la historia de España con sus luces y con sus sombras, pero sin vergüenza y sin complejos, sencillamente contándola, rescatándola y reivindicándola en lo que tiene de reivindicable, que es mucho. España es una de las dos, tres grandes naciones que han configurado el mundo tal y como lo conocemos. Y eso merece ser contado, esa es una aventura que merece ser contada. A eso nos dedicamos los escritores con la historia y la asociación es hija de Antonio Pérez Henares. Él la creó, él tuvo la idea, él la puso en marcha y luego algunos nos sumamos con más entusiasmo que otros. Yo, desde luego, con mucho, todo el que puedo. Antonio es un gran periodista, lo han visto ustedes en los medios de comunicación, periódicos, en la tele, en la sexta, donde se batía el cobre ahí en un terreno muy hostil y lo hacía con enorme coraje y fortaleza, hasta que se hartó y los mandó al garete. Hizo muy bien, por cierto. Y es un grandísimo escritor. Yo he leído todas sus obras, tengo especial cariño por dos de ellas, que no son las más conocidas, pero que para mi gusto son las más bonitas, las más hermosas. Una es Los sonidos de la tierra. Si a ustedes les gusta la tierra, les gusta el campo, leanla, se van a emocionar. Yo la leí en un viaje en avión y cuando llegué, me pasé todo el viaje llorando de emoción, de lo bonita que es, era lo que decía y cuando llegué le mandé un mensaje encendido. Otro es La mirada del lobo. Si ustedes tienen perro o les gustan los perros, leanla. Es de una hermosura. Cuenta la historia de cómo los humanos y los lobos se conocieron y se unieron en el empeño común de sobrevivir y se ayudaron mutuamente hasta que el lobo se convirtió en perro. Es una historia bellísima y ha escrito sobre otras muchas cosas. Ha escrito una trilogía sobre el mundo prehistórico encabezada por Nublares y terminada con la canción del Bisonte, que es una auténtica preciosidad y está maravillosamente escrita y describe maravillosamente las cuevas prehistóricas que hay en la cornisa cantábrica. Aquí en Asturias, la de Candamo, que está aquí cerca, en Cantabria, Altamira, etc. Ha escrito mucho sobre la reconquista, la tierra de Álvaro Fáñez, el rey pequeño. Tiene una prolija obra literaria y escribe como Los Ángeles. Desde mi punto de vista, es el escritor de novela histórica que mejor escribe y con diferencia el lenguaje castellano llano, el lenguaje del pueblo, la forma de hablar de la gente llana de la tierra de Castilla. Y es verdaderamente maravillosa su forma de escribir. Cuando tuvimos la idea de hacer este ciclo en Oviedo, que era de obligado cumplimiento, no se puede hablar de rescatar la historia de España sin rescatar la historia de Asturias, que es donde todo empezó o volvió a empezar, pues nos repartimos los papeles. Yo le dije, yo voy a hablar de Alfonso II y del Camino, que además es lo que entronca con lo que es la conmemoración que está haciendo el Ayuntamiento de Oviedo, y él me dijo, pues yo voy a hablar de la resistencia heroica de ese pequeño reino ante el gigante musulmán, ante Al-Ándalos. Le dije, me parece una historia magnífica y me parece una idea magnífica. Así que, sin más, Chani, adelante. Bueno, se han dado cuenta que es una amiga. Lo que más me gusta es que, efectivamente, yo soy un hombre de Castilla, del común de la tierra de Atienza. Verán, mi abuelo no me enseñó, mi abuelo me enseñaba el romance La loba parda. Se lo puedo recitar en castellano antiguo. Porque ese relato oral sería, si yo no escribo castellano, era para matarme. Porque, claro, con alguien, el romance es del siglo XIII, ha pasado de abuelos a nietos hasta hoy. Quizás eso es lo que nos falte también para recuperar nuestra propia memoria. Bueno, a lío. Primero, fue Reconquista. Siempre se le ha llamado Reconquista. En la República le llamaban la Reconquista. Y comenzó el mayo, y este mayo cumplirá 1.300 años. Porque comenzó hace 1.300 años en un lugar nada lejos de aquí. Dice Isabel Ahmad al-Rashí, que se levantó en tierra de Galicia, los musulmanes le llamaban Galicia a todo lo que era la colonia de Isabel. Un asno salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los cristianos de Al-Ándalus a defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que no habían esperado lograr. Los islamitas, luchando contra los politeístas y forzándoles a emigrar, se habían apoderado de su país. O sea, esto de apoderarse de su país es conquista, ¿no? Por lo tanto, si hubo una conquista, habrá una reconquista. No lo digo yo, lo dice Isabel Ahmad al-Rashí. Hasta llegar a Arilluela, de la tierra de los francos, y habían conquistado Pamplona en Galicia y no había quedado sino la roca donde se refugió el rey llamado Pelayo con 300 hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino 30 hombres y 10 mujeres. Y no tenían que comer sino la miel que tomaban dejada por las abejas de la hendidura de la roca. Curiosamente están muy mal los cristianos. Y dice, sin embargo, la situación de los musulmanes llegó a ser penosa y al cabo los despreciaron diciendo, 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? Y se marcharon. ¿Se acuerdan de lo de la zorra y las uvas, no? El que daño pueden hacernos es lo que les vino después. Ahí empezó. Vamos a ver. El poner en duda tanto el vocablo reconquista o la batalla de Covadonga es una moda moderna y no basada precisamente en ningún tipo de investigación porque las últimas grandes investigaciones son de un señor llamado, entre otros, Claudio Sánchez Albornoz. Por cierto, vinculado a esta tierra, él lo dice, que él provenía de las tirpes de los campohamones de Oviedo. Lo dice. Este fue un historiador, pero no solo investigando en los archivos. Este libro que tengo aquí, que les aconsejo, Claudio Sánchez Albornoz, Orígenes de la nación española, Reino de Asturias, da cuenta de cómo recién casado se pateó absolutamente toda Asturias con su santa. Y no solo eso, es que al conocer el territorio cuenta las batallas como él pudo imaginar. Eso es un investigador, un historiador. Considerado ahora por esta nueva corriente de que hay que negarlo todo, incluso la propia historia, Covadonga, etcétera, es considerado un facha. Don Claudio Sánchez Albornoz fue el último presidente de la Segunda República Española en el exilio. Ese es don Claudio Sánchez Albornoz. Y desde luego, para mí, para Isabel, un punto de partida de un gran maestro. ¿Se ha investigado después de Sánchez Albornoz? Poquito. ¿Descuiden que no aparezcan? No. Lo que estamos es teorizando sistemáticamente, con un objetivo. Ahora, el que teóricamente tenía razón, un tal Américo Castro, que no era historiador. Pero eso sí, unos oflamas que venía a decir que estos señores que dicen aquí de ellos mismos, dice, se habían apoderado de su país, o sea, esos señores no conquistaron, vinieron dando caramelos. Los bereberes, que eran una gente maravillosa, ya saben ustedes, civilizadísima del maguey, bereberes, recién, además, islamizados. Entonces, miren, he dicho esto por delante, porque creo que es esencial que de la misma manera que se resistió, se reconquistó, hay que reconquistar la verdad histórica y transmitirla. Porque empieza a ser ya una burla continua que, de manera sistemática, se niegue nuestra propia historia, que es negarnos a nosotros mismos. Sin historia, una catedral es una piedra encima de otra. Sin historia y sin ponerla en contexto, el acueducto de Segovia, ¿qué es? La historia es lo que nos aporta nuestra reina. Y sobre ello hay un elemento que le debemos a un gran historiador español, a Fernando García Cortázar, que se llama patriotismo cultural. Verán, la historia, los monumentos, la catedral, un cuadro, la literatura, hasta el paisaje, es lo que nos une y la lengua, y la lengua, que es lo que nos cimienta. Así que yo les convoco desde aquí a que nos ayuden a dar la batalla. La batalla por la verdadera memoria, por la historia real. Y dejémonos de cuentos y que no nos la borren. Porque si nos borran la historia, nos borran la España y nos borran a nosotros mismos. Dicho lo cual, pues claro que hubo una batalla en Covadonga. Si no hubiera habido una batalla en Covadonga, no existirían sus consecuencias. Porque la consecuencia de la batalla en Covadonga es muy simple. Miren, se crea un reino, pequeñito, pero se crea un reino. Y no solo eso. El gobernador musulmán sale zumbando de Gijón, poco porque lo alcanzaron y lo mataron, a Monuzad, y no vuelve a haber un gobernador musulmán a este lado de la cordillera. ¿Eso se ha producido porque no le sentaba el clima? No, se ha producido porque los echaron. Así de simple. ¿Cómo lo hicieron? Pues ahí se produce una mezcla esencialmente entre lo que eran refugiados godos y astures y cántabros que siempre habían llevado una vida bastante al margen y habían tenido muchos levantamientos contra todos. De hecho, a Pelayo en principio se fija que se llama caudillo. ¿Por qué? Porque es elevado, tú lo decías, en el escudo. Pero ahí ya va empezando a entrar también el mundo godo que se ha ido refugiando aquí. La batalla, esa que niegan, se puede describir, y me van a permitir, verán. Esta cita está señalada con fecha exacta por Claudio Sánchez Albornoz. La historia de la batalla. Hubieron de luchar los musulmanes con los astures a caso el día de Arafa del año 103 de la Égira. Es decir, el 28 de mayo del 722. Es la primera batalla que los musulmanes pierden a este lado y al otro del Pirineo, porque habían pasado el Pirineo. ¿Cómo fue? ¿Cuánta gente? Pues vayan ustedes a Cova, Donca, y se dan cuenta de que caben los que caben. ¿Qué podía ser? O sea, una expedición de castigo era claro que era dos mil. Pues no, tres mil. No lo sé, ni mil. Da igual. Lo que está comprobado es que en un momento determinado, tomando la cueva y tomando lo que son las laderas, le sueltan para abajo un mendaval de piedras, de troncos. La línea musulmana, que es de uno en uno porque no se puede subir la caballería musulmana, es rota esa línea. Y en el momento que esa línea se rompe, es cuando sí se produce un ataque, un alcance sobre los fugitivos. En las batallas no se mata en el combate. No, la mortandad no se produce en el combate. Se produce después, en el alcance. En las navas no es la batalla. No, es de ahí hasta Vilches, que era un reguero de cadáveres, el famoso alcance. Aquí sucede algo parecido. Al romper esa línea, unos tiran zumbando para arriba, hacia el lago de Covadonga, y ahí se produce una mortandad. ¿Por qué se creen que le llaman ustedes la huesera? Claro, porque están allí. Mientras, los otros los persiguen a la retaguardia, que se ha quedado tal, hacia lo que es Gijón. Y finalmente ahí se cargan a Monuza, que era el que había llevado la arena, se había casado con la hermana de Pelayo. Y finalmente, los que llegan a los lagos de Covadonga, pues no conocían muy bien el terreno, que esa es otra. Total, que acaban en el Cares. Y después de ahí tienen que salir por la Liébana, y entonces ya Revilla te cuenta que ahí están enterrados porque hubo un despluga siempre. Esa es la película. ¿Cuántos? Es que no, yo creo que es una bobada entrar a una discusión. Lo importante de Covadonga es los resultados que provoca. Y a partir de ahí, lo que tenemos es un pequeño reino que va a empezar, y el propio Pelayo ya hace avances, su capital en Cangas, destroza Gijón, pero no se queda allí. Y entonces empieza a que tienen, de pronto, un Pelayo va avanzando, hace incursiones incluso al otro lado. Cuando yo venía, entré, y luego creo que la expresión de Isabel me parece, es lo que apunté ayer, la muralla de Dios. Cuando tú vienes, te das cuenta que efectivamente, una de las claves por las que pudieron aguantar a la tremenda capacidad militar islámica, con una retaguardia que podía enviarte continuamente, si luego va a pasar con las morales, es que los cristianos no podían perder, porque si perdían a Dios, podrían escapar, huir, refugiarse aquí, pero no podían permitirse el lujo de perder, porque no tenían retaguardia. Y por eso es una lucha desesperada. En ocasiones, vamos, intentando salvar, tú lo contabas ayer, al rey Castro, sacrificándose para que escapara uno, para que en un momento determinado hubiera un sitio. Es una resistencia heroica contra un gigante que se ha apoderado en nada de medio mundo. Ha tomado todo el Magreb, ya ha tomado también al otro lado de los Pirineos. Y el segundo, que viene aquí, como el Balí, ese ya ha tomado Narbona, ya ha atacado Tolos, Toulouse. O sea, así estaban. Les vinimos muy bien nosotros a los francos. De hecho, el hecho de que exista el Reino de Asturias ya crea un tapón y después de la victoria de Carlos Martel en Poitiers, ojalá hubiéramos tenido nosotros esa posibilidad. ¿Por qué? Porque, verán, cuando muere Pelayo, y lo hereda su hijo, Fáfila o Fávila, el del oso, ya sabemos quién es, entonces, que palma en nada, de pronto hay una oportunidad maravillosa. Verán, las tropas que habían venido aquí eran esencialmente bereberes. Bereberes, como os digo, de un nivel de civilización muy pequeño, muy salvajes, y al frente venían algunos árabes de varios sitios, del Yemen, etcétera. Claro, ¿qué les hacen a los bereberes? Para lo malo, para arriba, las guarniciones de toda esta zona, etcétera. y estalla una tremenda rebelión. A la muerte, en la época de Fávila, estalla una tremenda rebelión y, de hecho, los bereberes abandonan todo lo que eran sus guarniciones, en lo que es la actual Galicia, que es tu y las abandonan. ¿Por qué? Porque se van a atacar Córdoba. Se van a atacar. Ese momento es muy bien aprovechado en todo lo que puede aprovecharlo por el que ya es el creador, de alguna manera, de una dinastía, porque se produce un hecho fenomenal. La hija de Pelayo se casa con el hijo del duque de Cantabria, Alfonso, que había estado desde el primer momento, parece incluso que desde el primer momento se puso al lado de Pelayo. Claro, con ese matrimonio va a ser absolutamente esencial porque ya se va a ver como una legitimidad de un duque de Cantabria. Pelayo posiblemente era hijo también de un duque al que había matado un rey godo que había matado a su padre y un cacharrazo en la cabeza para llevarse a la mujer de sus costumbres de la época. Como le digo, el matrimonio de Hermesinda, de la hija de Pelayo, ojo, que aquí entra otro elemento, las mujeres dan legitimidad de linaje muy propio de la cordillera cantábrica. Esa doble legitimidad ya va a permitir y aparece un tipo que es muy listo. Alfonso I, el católico, ¿qué hace? Él se informa rápidamente de que lo que ha estallado en el mundo musulmán le va a venir de perlas. Si hubiera tenido más potencia humana, posiblemente hubiera bajado mucho más, porque les cuento. De entrada, esa sublevación berberisca en todo el Magreb se extiende por toda la península y, claro, mandan los árabes, mandan un ejército desde Siria que es destrozado por los bereberes. La situación en Córdoba es verdaderamente terrible, pero, claro, la potencia cristiana de Alfonso, ¿qué para qué le da? para tomar todo lo que está al otro lado de la cordillera, o sea, para tomar Tui, para tomar todo lo que es el territorio gallego actual, para tomar eso y para tomar también por la derecha lo que es ahora Cantabria, queda también del duque Cantabria y Álava, más o menos ahí. Y ahí se queda. ¿Por qué? Porque aunque curiosamente sabemos, pádemense, que empieza a hacer ataques contra territorio musulmán llegando incluso a mi Atienza, llegando incluso cerca de Toledo, hasta ahí manda y va atacando también por el lado del Atlántico lo que es parte de lo que es el actual Portugal, bueno, de Galicia y del actual Portugal. O sea, realmente es un momento que aprovechan porque tienen unos años que unos años que no van a durar mucho, porque está viniendo para acá un príncipe omeya cuya familia ha sido masacrada por los abasidas que se llama Abderramán I y que va a ser, bueno, la verdad es que la historia de Abderramán I es una auténtica maravilla de tipo, es un tipo y va, está llegando a la península y la suerte de los cristianos va a empezar a cambiar porque va a lograr, aunque sigue la guerra, una vez que los bereberes y los árabes primeros la han liado, llegan de aquí los sirios y entonces se lían a palos con los baladíes que eran como los árabes viejos. Siempre hubo muchas rebeliones internas pero esta es gravísima, aparte también empieza a haber rebeliones de hispano, hispanos dentro del territorio musulmán, pero las fuertes son estas. Pues miren, ¿qué es lo que hace? Sitios, mira, baja por, entra en Astorga, baja por Amaya, toma Oca, llega hasta Ávila, Segovia, Sepúlveda, Atienza, Osma, pero tiene que volverse, no tiene gente ni para repoblar ni para afianzarse. ¿Qué hace? Traerse a todos los cristianos que puede para acá y de una manera, yo no sé si, premeditada, que puede que sí, porque es yerma del tuero hasta lo que es las estribaciones sur de toda esa de Dios, la muralla de Dios. Yerma todo eso y ya desde luego hay un reino que hay que tener bastante, los musulmanes saben que empiezan ya a tener diciendo uy, esto nos ha crecido, esto ya no son treintasnos, cuidado que hay un reino que está armado, que tienen posibilidad e inmediatamente que Abderramán entra en se hace con el poder y el control van a empezar lo que de verdad la dureza, la resistencia tremenda del reino. Al principio, fíjense, les va mal porque el valí ese que ha tomado Tolosa y casi la conquista y Narbona dice pues esto es lo mismo, se lanza contra los Astures, fue lo último que hizo, muerto. Ya una expedición de dos mil, tres mil que era lo que podía poner una expedición de estas, no queda ni uno, bueno, salen los que salen huyendo, ya empiezan a decir cuidado que se nos ha ido de las manos y entonces es cuando se van a lanzar a los primeros grandes ataques. ¿Cómo se atacaba? Pues miren, lo primero que intentan es lanzar todos los años cuando se podía hacer la guerra, el tiempo bueno, lanzaba dos grandes ejércitos que habitualmente intentaban lo siguiente, entrar uno por donde se podía entrar o bien se iban directamente a Galicia intentando tenaza o lo que harían o lo que hacían era subir por lo que era la Ruta de la Plata hasta Estorca y luego meterse por el puente, por puerta-ventana o bien por la mesa para caer por Proaz, o sea, por el valle del paso del oso que le llaman ahora de Proaz y tal. Lo cierto es que esos ataques te están teniendo cada vez más resistencia. A veces les pasaba una cosa y era que el ataque tenía éxito, hacían, rapiñaban, saqueaban, etcétera, pero luego había que volver y ellos no sabían muy bien por dónde volver, o sea, la orografía les viene muy bien. Una de las claves de Alfonso era que normalmente no los enfrentaba directamente, no podía con esa caballería tan... los esperaba cuando volvían y claro, ahí tienen en un par de batallas destroza a buenos ejércitos musulmanes y eso de alguna manera va haciéndole coger fuerza pero al mismo tiempo va preocupando cada vez más a los musulmanes y empiezan las desdichas, no les voy a contar pero la clave es que al mismo tiempo que ya el Islam se está rearmando en torno al emir cordobés hay otro problema muere Alfonso I Alfonso I tiene tres hijos Fruela primero Vimara y Adosinda bien pues Fruela era bastante duro por decirlo suavemente Alfonso I había tenido un hermano que se llamaba Fruela también y los dos eran terribles sobre todo Fruela en el combate contra los musulmanes era verdaderamente era lo que era un guerrero astur que no daba tregua y era sobre todo un especialista en emboscadas a la vuelta ¿por qué? porque entonces iban con impedimenta llevaban esclavos llevaban llevaban todo lo que habían saqueado lógicamente no se podían mover como se movía el ejército al venir fue inteligente ese ataque Fruela el hermano de Alfonso también había tenido a su vez hijos es que aquí empieza el lío les aconsejo que se hagan una tal porque los famosos reyes holgazanes que se vienen a llamar empieza aquí el lío Fruela I que es bastante violento pues considera que su hermano Vimara está conspirando contra él y por si las moscas se lo carga claro al matar al hermano parte de la nobleza Astur a quien se carga esa Fruela finalmente ¿quién queda de esa estirpe? Adosinda la hermana y ¿qué tiene en ese momento Alfonso I? un hijo sí un niño un niño un niño que Adosinda va a lograr primero que sobreviva porque desde luego la corona lo primero que hacen es quitárselas un crío y aquí vienen pues verán la lista siguiente el tercero fue Alfonso I de Cantabria 739 757 y entonces ya aparece Fruela Fruela primero que es el hermano este que dura lo que un santiamén porque a Fruela también se lo cargan claro si tú cuando estás incipiente o sea estás montando un incipiente de reino empiezas con esto interno y ya tienes una amenaza musulmana de ser un reino tremendamente aguerrido pues ¿quién es el cuarto Fruela? el quinto es un hijo del hermano porque ya no quedan de la línea de Alfonso que es el rey Aurelio que tampoco es que dure mucho pero estos todavía no son de los malos malos luego Adosinda va y se casa con Silo que es otro que viene de esa rama y bueno Silo también palma pero este es de muerte natural ¿quién entra? un hijo de Fruela pero hecho no veráis de Alfonso con una esclava musulmana que se llama Mauregato que va a ser quizás la peor desdicha de toda esta época porque mal que bien los otros habían aguantado un poco Mauregato directamente dice que eso de combatir contra los musulmanes que va a ser que mejor ya se sabe cuando tú vas y pactas con un gigante como es el Islam ¿qué sucede? pues que por fortuna no tenía tampoco ya el Islam la capacidad de ocupación podía hacer mucho daño pero no ya la ocupación hasta ahí no llegaron pudieron haber acabado cuidado o sea pudieron haber acabado con el incipiente reino si no se hubiera producido finalmente la caída de Mauregato y e inmediatamente el logro de que manteniéndolo alejado de que lo mataran Alfonso el Castro tú lo contaste ayer esto perfectamente porque como la madre la vascona se lo llevan para allá dos indas juega maravillosamente bien su papel finalmente le llega la corona a Bermudo el diácono y este después de que le pegan una paliza a los musulmanes pues cuando lo intenta los intenta resistir dice mira yo no valgo para esto tira tú Alfonso y Alfonso se va a convertir en otro rey providencial lo contó muy bien ayer closando también miren fue un gran guerrero y fue un tipo muy inteligente porque claro aparte de guerrear como guerreó ese sí que tuvo una batalla de resistencia brutal porque los ataques ya se llega hoy un año que lanzan tres ejércitos uno por Galicia otro haciendo la tenaza por Ávila y otro por el centro bueno logra derrotar a uno se retira delante del siguiente que llega un momento determinado que ya no puede la caballería bueno intenta oponerse con la caballería cristiana y lo destrozan tienen que aguantar aquello fue un sacrificio donde aguantan sobre un río para que el rey pueda ponerse a salvo después puede refugiarse en Oviedo tienen que resistir ahí también sacrificándose para que Alfonso pueda salir a uña de caballo con sus fieles de Oviedo 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 como saben no era todavía la capital que la va a hacer Alfonso pero lo que hace lo que hace el hombre es huir por donde se puede poner a salvo donde iban vuelta a la es que Alfonso tiene que volver a la casilla de salida otra vez a la useva que es donde puede resistir la clave de aquella campaña los generales musulmanes tenían una orden capturarlo solo querían pensaban que capturando a Alfonso bueno como mal menor cortarle la cabeza y ponerle en una pica pero su obsesión era capturarlo se les escapa dos veces por los pelos al año siguiente vuelven y vuelven a destrozar Oviedo dos veces le destrozan la capital a Alfonso pues sigue resistiendo o sea ya empieza a haber otra vez la técnica famosa de te espero a la salida y ya dos ejércitos musulmanes son derrotados a la salida y eso ya cambia de nuevo equilibra otra vez las fuerzas Oviedo ya no va a ser conquistado nunca más ya no lo van a tomar nunca ¿por qué? porque ya no podían ya había una potencia de tal nivel que no podían atacar pero si sabían defenderse o sea el ejército de Alfonso II tiene la suficiente capacidad para defenderse y contraatacar ¿por qué? porque los musulmanes tenían que salir cruzar el duero cogerse todo el yermo por tanto tenían que salir muy pronto de Córdoba para llegar aquí tenían que traerse vituallas porque no tenían nada ¿y qué hace Alfonso? dedicarse en cuanto se retiran él ataca con dos órdenes matar a todo musulmán que le echaron el guante para ir despoblando de musulmanes toda la zona y cogiendo a todos los cristianos algunos venían muy de buen grado algunos es decirles que los cogían y haciendo para allá o sea ¿para qué? para tener una capacidad demográfica lo suficientemente fuerte como para poder enfrentar a un Al-Andalus que era inmensamente superior en demografía en capacidad de hombres de combate no le quedaba otra entonces lo que estaba en juego y no se podía jugar con ello era la supervivencia de todo el reino astur no se jugaba otra cosa eso se juega y eso lo gana y aparte un chollo aparece Santiago vamos a ver si tú tienes delante un tipo que es el que te está diciendo que la yihad es maravillosa y tal y te está poniendo ejército tras ejército lo decía Isabel no te vas a encontrar un chico así blando no el hijo del trueno estaba muy bien que era un tío que se sabía que tenía un genio endiablado pues ¿qué es lo que necesitaban los cristianos? un valedor que pudiera enfrentarse a un Mahoma que era la de Dios es que aquí cada cual llamaba lo mejor que tenía yo creo que lo que ya sucede con Alfonso para mí es el gran estabilizador del reino el que ya llega ya consolida ya podemos hablar de un reino consolidado de un reino que se sabe a sí mismo reino pero además están pasando cosas que le vienen bien ¿por qué? los francos han tomado la iniciativa han montado la marca hispana y es que empiezan las negociaciones se hace amigo de un tal Carlos Magno le viene muy bien porque Carlos Magno tiene una potencia detrás entonces con Pamplona estaba ya la de cuando no se podía contar porque aunque había en el reino de Pamplona un rey cristiano había una cosa que era muy curiosa verán cuando los musulmanes toman la península hay tres posibilidades de quedarse en territorio musulmán por parte de un cristiano una pagar unos tributos de la de Dios es Cristo estar aplastado y no tener capacidad eres un ciudadano de segunda no de tercera más o menos estaban los musulmanes los judíos que al principio colaboraron mucho con los musulmanes y los de tercera los que tenían el palo encima eran los llamados luego mozarabes someterse por tanto y pagar impuestos dos convertirse al islam o si era noble como sucedió pasarse directamente a ser un príncipe o sea de Teodomiro duque de Murcia a Tadmiro de el conde Casio en Zaragoza a los Abú Casio que además parmense eran hermanastro del rey de Pamplona y ni guarista pero es que en aquellos principios en aquel principio el rey de Pamplona iba con sus hermanastros o su primo no se podía contar con él va a tener que haber tiempo el ataque vikingo sobre Pamplona etcétera para que el reino de Pamplona se venga con los cristianos hasta que no se produce la ruptura con sus primos los Abucasi porque los de Pamplona se cabrean porque cuando se produce el ataque vikingo normando contra Pamplona resulta que sus primos dicen que y los dejan solos va a ser entonces cuando este rey Íñigo ya es un Íñiguez el hijo de Íñigo Arista un Íñiguez García Íñiguez este dice pues mira ya que estáis así me paso con los cristianos que son de los míos ya va Pamplona a poder hacer un elemento aunque es un pequeño reino pero digamos que cambia de bando sigamos yo creo que además hay un elemento para mí muy importante un reino tiene que tener una capital y la clave de Alfonso es que le da una capitalidad ya da el paso de hacer capital a Oviedo eso ¿por qué? porque se siente lo suficientemente fuerte como para tener la capital aquí y no tenerla allá debajo del aucedo ya él dice no tengo estoy a la ofensiva es que hay que reconocer que era a veces muy osado los ataques de Alfonso II sobre todo lo que es el Atlántico son temibles los militares ya los musulmanes empiezan a tener que guarnecer determinados sitios porque saben que en cuanto se está retirando su ejército de tal está Alfonso detrás de ellos atacándoles pues todo lo que es pues hasta ¿cómo se llamó el sitio donde teóricamente estaba enterrado don Rodrigo? Viseo Viseo ataca hasta ahí ataca arriba o Porto ataca toda la Lisboa llega un día a Lisboa eso al Islam le preocupa seriamente llega a dar vista a León pero no se atreve a tomar León sabe que meterse en el llano va a tener todavía que seguir combatiendo Asturias mucho aunque si hacen cosas increíbles un conde posiblemente hermano del rey Gatón se alía con los musulmanes de Toledo no musulmanes no hispanomusulmanes que se rebelan en Toledo contra el emir y le plantan cara lo que pasa es que Abderramán era muy buen militar se consideraron muy fuertes o sea que va a caballería Astur a Toledo a estar junto con los mozárabes toledanos mejor dicho hispanomusulmanes y mozárabes había de todo y entonces Abderramán hace que ataca como con muy poquitos y entonces el ejército cristiano hispano musulmán dice a por ellos y se lanzan en una galopada menuda galopada no quedó ni uno o sea no estaban atacando unos poquitos que salieron corriendo se llama el tornafulle es me voy salgo disparado a por ellos a por ellos a por ellos y de pronto cuando están a por ellos lo que aparecen es un ejército de la de Dios de Abderramán II que crear bueno una carnicería una carnicería muy cerca de Toledo como digo hombre aquí me gustaría hacer una reflexión sobre una de las mujeres creo que más injustamente olvidadas de la historia la hermana de o sea la tía de Alfonso II que además dicen que era valiente y bella a dosinda yo creo que ella salva en un momento determinado la monarquía Asturo si pobre si pero 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 lo salvo lo salvo yo creo que que eso para mi me parece providencial bien hay un elemento que empieza a ser ya sin embargo una obsesión para los reyes Asturias quieren no estar detrás de la empiezan a pensar como demonios estamos detrás de la muralla de Dios pero podemos bajar de ahí eso empieza a ser la duda tremenda que tienen los reyes Asturias nos atrevemos a bajar cuidado que cuando bajemos no olviden cuál era lo mejor del ejército musulmán su caballería ligera su caballería en ese momento no tenía no era la caballería cristiana luego lo va a ser la caballería pesada pero en ese momento no es rival para ellos y sin embargo yo la verdad es que creo que ya Alfonso ya Alfonso está pensando de alguna manera en intentar tomar por lo menos ya hay veces que se les enfrenta no a este lado de la cordillera sino en el puerto de la ventana se les enfrenta en la mesa empieza a tener la sensación de no pisaréis mi tierra o sea no soy ya alguien que podéis venir a saquear me voy a enfrentar delante vuestro el siguiente paso ¿cuál va a ser? pues lógicamente uno ahí ha muerto Abderramán y aparece el siguiente que es Gisán y luego Alaquén son buenos guerreros ambos no son peritas en dulce están bastante curtidos pero el ataque más fuerte que tiene que soportar en ese momento Alfonso es un ataque por el puerto de la ventana que derrotan de una manera muy dura muy dura Alfonso sin embargo no van a aprovechar esa victoria porque a la vuelta a la vuelta los pilla Alfonso mira en el nalón entran a capturarlo y acaban no pudiendo ya ni llegar a Oviedo y siendo derrotados a la vuelta de los dos generales musulmanes que eran muy buenos vuelve solo vivo uno o sea el siguiente que yo creo que es muy importante está acabando ya el año 790 o sea estamos llegando al 800 en el año 800 van a pasar muchas cosas por el lado del Mediterráneo los francos están ya tomado Gerona o sea 800 802 ya los musulmanes empiezan a darse cuenta que están perdiendo todo lo que es el norte ya tienen una franja de cristiandad ahí cuando miren ahí es cuando yo veo que que Alfonso tuvo el intento él da un golpe de mano en el año 798 que es el ataque y cabalgada hacia Lisboa y aprovecha también que eso provoca los ataques de Alfonso están teniendo un efecto vuelven a provocar rebeliones en el interior de Al-Ándalus ya hay gente que vive en Al-Ándalus que se siente insegura o sea son susceptibles no de atacar sino de ser atacados el paso lógicamente miren le estaba diciendo los francos toman Gerona y Barcelona en el 801 consiguen los francos importante porque como ahora parece que eran catalanes si no no eso se llamaban la marca hispana marca hispana no hay no hay tutía las revueltas alcanzan pero que le pasa es que también también es que también hay revueltas internas saben que el bueno de Alfonso no solo de niño sufrió revueltas sino que en su reinado también sufrió alguna tuvo que retirarse más de una vez se iba a su refugio Gascon volvía y yo creo que a los 35 años pues es depuesto y encerrado en un monasterio y fue rescatado y devuelto al trono eso sí muy rápidamente o sea ya tenía una gente sus fieles los fieles al rey les le logran recuperar en el trono convierte a Oviedo definitivamente en su capital y luego hay una cosa que empieza a pasar ya no van se empieza a producir una emigración paulatina de mozárabes que vienen a mí me ha hecho particular ilusión ver y comprobar en los tal que uno de las poblaciones que viene para acá son tipos de Brihuega de un pueblo de la Alcarria que debía haber una potente población mozárabe ¿por qué? porque han empezado las persecuciones contra los cristianos mozárabes y entonces además ya no se callan ya no son tan sumisos los que no se han convertido claro si tú ya llevas 100 años de dominación islámica prácticamente dejo esto se van a quedar para siempre pues mira oye nos vamos a hacer musulmanes que así no pagamos impuestos y podemos avanzar un poquito al fin y al cabo la gente se adapta y sobrevive como puede no era fácil saben ustedes una anécdota para que se viera su inferioridad no podían tener campanas de metal las campanas tenían que ser de madera porque nunca la voz del dios cristiano podía ser más fuerte que la del muecín del dios musulmán entonces eso de tener que tocar campanas de madera era un poco cabreante ¿me entiendo? bueno cuando muere Abderramán en el 822 se puede podíamos pensar que se iba a producir un elemento de 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 que no iban a estar tan bravios no van a seguir atacando porque mira cuando por primera vez el el primer rey que ya baja que es Ramiro Ramiro toma a León sí y le dan la del pulpo o sea no tiene la suficiente fuerza como para aguantar León y un contraataque musulmán retoma de nuevo León y además se carga bastante de la repoblación que ya se había empezado a hacer al otro lado de la sierra en lo que son las estribaciones de la sierra ya se empieza a hacer repoblación esa caída de León de nuevo en manos musulmanas y un ataque tremendo fíjense pero ya lo que atacan en esa ocasión ya no es a este lado ya atacan lo que es los intentos primeros de repoblación del otro lado de la montaña sin embargo pues miren lo van a conseguir Ramiro es un rey muy potente es un rey un combatiente nato aquí no podía si es que un rey un rey astur o estaba todo el día a caballo y combatiendo no podía no valía o sea porque era una resistencia como les digo anual tú sabías que llegando tal tenías el ejército musulmán encima no había llegando el verano ¿saben por qué? porque para poner en marcha un ejército tenía que utilizar los meses buenos sin embargo los cristianos empiezan a tener las bases más cercanas por eso necesitan León necesitan León para tener una base que pueda atacar ya el duero y efectivamente yo creo que Ramiro primero y Ordoño son reyes también bastante injustamente olvidados son no tienen la relevancia no tienen el prestigio que tiene Alfonso segundo sin embargo cumplen con su función su función va a ser detener los ataques de Gizán y de Alacán que era el segundo creo que no se pronuncia así Al-Fa-Cam este era bueno además le dio por saquear todo y llevarse ya lo que más le gustaba era llevarse cautivos tanto hombres como mujeres y es el que va a poner en marcha como prueba de su poder el que es lo que se hacía pues si si derrotabas a los cristianos le quitabas le tirabas las iglesias y esas cosas y si podía te ponías te podías tú hacer una mezquita la cosa era que si tú ganabas lo primero que te cargaba era la mezquita y ponía la iglesia aunque antes hubiera habido nada y si te ganaban a ti lo primero que iban a hacer ¿por qué? porque si no piensan en el factor religioso no podrán entender nunca un tanto un musulmán como un cristiano tenía la idea de Dios como la medida de todas las cosas y pretender ahora juzgar eso desde el punto de vista de una educación digamos laica es no poder comprender a la gente vamos a ver para un cristiano combatir con el islam era lo mejor que podía hacer como tal un guerrero cristiano de hecho eso va a dar lugar posteriormente a algo a la yihad y a los moravitos a los que hacen de la guerra su el cristianismo iba a responder que eran nuestras órdenes militares tiempo después monjes soldados con bueno los caballeros de Santiago que eran pues eran unos tipos que se dedicaban a combatir estos los caballeros de Santiago de todas las maneras he de decirles que eran un poco porque los de Calatrava que tenía la cosa el cister no te cuento te cuento te cuento que no 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 duros en combate no es que se podían casar excepto el maestre mientras que los calatrabos no pero es para ellos ¿entiendes? y los dos ¿en qué competían? en Quieren a más bravo fue un poco después pero ya hay una serie de gente que está dando la réplica incluso a lo que son la guerra santa pues contra la otra guerra santa y entonces y cada uno con su estandarte hombre yo no sé muy bien si se aparecía Santiago Matamoros en todo eso pero estoy convencido que algunos guerreros cristianos lo veían cuando se tenían que lanzar contra una carga de caballería o tienes alguien a tu lado o cualquiera se mete en esas por tanto aquí ya se produce otro elemento muy importante en cuanto a la formación del ejército que se va a dar con Ramiro y con Ordoño empieza a haber un ejército muy potente que está cambiando ojo hemos pasado van a empezar a pasar de los resistentes caballitos arsturcones a la caballería pesada cristiana ¿cómo se enfrenta a la caballería ligera? pues es una especie para que sean ustedes de panzer división montada a caballo que se lanza en cuña contra lo que son las haces así se llama las haces musulmanas ¿cuándo ganaba la caballería cristiana? si lograba romper el haz musulmán en cuña entraba hasta el corazón se abría y los destrozaba el alcance ¿qué sucede? si aguantaban los musulmanes esa embestida se desplegaban con las alas con su caballería ligera y adiós cristianos es tan simple si quieren la explicación de lo que era un combate pero miren posteriormente para que lo vean ya en grandes combates ¿por qué pierde ahí muy posterior Alfonso? Alarcos porque la embestida de esa caballería es frenada la frenan ahí se despliega la caballería ligera árabe se acabó en Alarcos no quedó vamos de cada cuatro no quedó uno ¿por qué ganamos en las navas? porque esa carga terrible después de estar ahí rompe y entonces ya se produce la desbandada eso es lo que esa caballería va a empezar a hacer ya sobre toda la meseta sobre toda la meseta norte verán en el momento que se logra tomar león ya hay y se mantiene león bueno luego va a sufrir pero para qué vamos a adelantar acontecimientos mientras que Oviedo no se tomó nunca más cuando llegó la ira de Dios musulmán pues Almansur Alvila Santiago Barcelona León por supuesto fue un auténtica tormento durante años y años y años pero antes de eso sí que se produce ya un avance muy importante en tiempos de tanto de del bueno de Ramiro como de Ordoño se empiezan a poner las bases de lo que luego va a ser el Reino de León pero también de lo que va a ser Castilla ya hay vamos a ver el hermano de Ramiro esconde de Castilla ya yo creo que su hermano porque de hecho es el que protege al hijo de Ramiro por tanto tiene que ser alguien de su sangre y este esconde de Castilla sufre una derrota terrible por Álava le quiero decir es que no es lineal la historia nunca no dicen este año ganamos y el siguiente ganamos a lo mejor este año ganabas en el siguiente te daban una que para qué en el siguiente tenías tú que avanzar en el siguiente podías tomar hasta determinados sitios para que luego retrocedieras ¿cuándo se va a producir ya el salto total y cualitativo? pues con el gran rey Alfonso III Alfonso III tiene ya un ejército con tal poder que puede enfrentar tranquilamente a quien va a ser luego cuidado que el rival que tiene delante el tercero es el otro tercero es el Abderramán III el gran califa ahí hay de poder a poder cuidado Abderramán tiene rebeliones internas y Alfonso III el magno le gana mucho terreno no hay grandes batallas campales no crean excepto estos ataques que se producían sobre tal eran ejércitos de dos tres mil etcétera la batalla campal no es demasiado hay muy pocas esas pues esas grajas tal ¿por qué? porque tampoco querían jugárselo toda una carta si es que si de pronto tú mandabas todas tus tropas a esa y perdías podías quedarte sin nada por tanto se reservaban Alfonso III el magno ya da un avance tan importante que efectivamente ya se establece el león sí se va a convertir en el rey ya de Asturias y de León ya va a ser ya la fíjense de esos treinta que había en Covadonga estamos hablando ya de que se llega habitualmente a la frontera del Duero ya se establece la frontera como eso y todas las ciudades y Burgos y bueno toda una lista de ciudades es ese momento en el que empiezan se las puedo decir pero tampoco es una cuestión de lo importante es que ya el ejército cristiano hace de la línea del Duero su frontera y empieza a repoblar y empieza a repoblar desde Salamanca hasta Segovia y empieza a dar fueros y que la gente vaya ya no es traerse a los cristianos de territorio del Andalus allá sino repoblar lo que antes se había convertido en desierto o sea tienen que volver a repoblar lo que habían despoblado el yermo que habían yermado cuando estaban acogotados ahora toca respoblarlo ¿qué hacen también? pues hacer ataques sobre el Andalus y empezar a traerse mozárabes que van repoblando pues hasta ahí hasta llegar justo a mi tierra a lo que sería ya la primera gran frontera ya no de montaña sino de agua sería el Duero para mí ahí no hay que olvidar nunca a veces se trata injustamente al Reino de León lo hablábamos esta mañana el Reino de León va a ser absolutamente providencial para que todo el mundo cristiano ya tenga por un lado por el lado del Levante el Ebro como frontera para que nos enteramos el eje Ebro Duero esa va a ser Ebro hacia arriba Duero hacia arriba cristiano Ebro hacia abajo Duero hacia abajo Al Andalus y eso fue la historia heroica de un pequeño reino que fijaren fíjense lo que tenían como decía ese señor que les he dicho que relata la batalla de Covadonga en textos musulmanes que están recopilados ¿de cuándo son? dice no es que es de 100 años después sí pero están claro que hay un documento y es que verás no había móviles es que la mentalidad de ahora de pretender y encima no sé si saben una cosa es que como se narra una batalla en las crónicas es increíble llega y dice más o menos fuimos allí ganamos fuimos allí perdimos y eso sí por las mermas ¿cuánto matasteis? bueno 140.000 caldeos eso el veacto de Líbano por las mermas y los otros al revés ¿cuántos quedaban allí? 30 o sea eso es dicho suavemente pero ¿qué es lo que queda? esa resistencia durante 100 años sobre todo los 100 primeros años que fueron verdaderamente excepto cuando había sublevaciones en Al-Ándalus fueron de gente que tuvo que combatir con desesperación que tuvo que combatir jugándoselo todo porque había una cosa esencial no podían perder los musulmanes podían perder los cristianos en esos primeros años no se podían permitir el lujo de perder por lo menos no podían permitirse el lujo de que no quedaran algunos vivos y salieran corriendo para el monte aguantaron yo quiero rendir homenaje a esa gente a ese pueblo porque fue un pueblo en armas un pueblo que se defendió de una manera increíble y para que lo entendamos le dio la vuelta a la tortilla vaya por ellos muchas gracias para también estas conferencias queremos incitarles a ustedes a leer comprenden si yo les leo empiezo a coger todas las fichas todas las el pueblo tal cifras y no se cuantos lo único que acaba habiendo es una empanada de cifras y tal creo que lo que intentamos en nuestras conferencias es que ustedes les entre y les pique el gusanillo y decir oye espera ver este ¿por qué? porque así recuperaremos nuestra historia y yo no se la voy a hacer recuperar la recuperarán ustedes a solas con un libro delante y diciendo es más luego de pronto se equivocó este no era así que eso queda muy bien muchas gracias una resistencia heroica mauregato el felón decidió pagar el tributo a los musulmanes entre otros en forma de doncellas el tributo de las 100 doncellas y Alfonso en cambio se levantó resistió tuvo a todo su pueblo detrás y así empezó esa aventura que hoy se llama España no sé si hay alguna pregunta para este relato precioso y fascinante de la resistencia heroica del pueblo Astur Ramón enhorabuena una vez más Chani la pregunta que te quería hacer era ¿por qué crees que nunca se asentaron los moros en la zona entre el Duero y la cordillera? porque porque lo yermaron porque no tenían que comer te quiero decir que la clave que hace ahí Alfonso II primero perdón primero la clave de todo eso es que él se da cuenta que como no puede defender eso lo único tierra quemada o sea la defensa de Rusia contra los alemanes fue exactamente la misma tierra quemada que los ejércitos que vienen a por ti o vienen abastecidos de todo aquí no encuentran ni hierba para los caballos ni el pan para tal es muy duro porque eso hace que es que os digo es que cogía la población o sea mataban a todos los musulmanes que había y a la población cristiana que estaba allí la arrancaban de sus pueblos y se lo traían a este lado porque si no iban a ser bases para el ejército musulmán que pudiera pues sentarse ahí era muy duro a veces muy cruel coger a todo un pueblo y decir venga que no queremos que nuestro pueblo y nuestras tierras que ni hablar para allá entonces efectivamente puede puede y todo todo lo que es desde el duero hasta lo que es en las estribaciones se convierte en un desierto se le llamó así el desierto del duero el yermo porque no que sucedía oye verás no cogías un todoterreno y pasabas en unas horas tenías que caminar durante días y días y días y si no tenías una de las claves veréis es muy divertido a veces los sitiadores de una ciudad pasaban más hambre los sitiadores que los sitiados porque en el momento que todo lo que había alrededor estaba tal los de dentro a lo mejor tenían algo que habían hecho habitualamiento y que hacían los de fuera bueno yo sería nunca le hice que tuve que salir por pies de huete porque claro no tenía que llevarse a la boca pero si me permites si hubo si hubo asentamientos musulmanes en el norte hubo un gobernador en Gijón que se llamó Monuza que salió por piernas expulsado y nunca más hubo un gobernador pero si hubo población musulmana en el duero el valle del duero eran los campos góticos estaban llenos de cereales eran una tierra muy rica que los godos habían llenado de cereales y allí si hubo asentamientos musulmanes lo que pasa es que como muy bien ha explicado Chani Alfonso I que fue un grandísimo rey guerrero y ermó ese valle por el procedimiento que él ha explicado él llegaba a una población a los cristianos se los llevaba quisieran o no por la fuerza al norte y a los musulmanes se los cargaba hombres, mujeres y niños no era muy humanitario ni era muy acorde con la convención de Ginebra pero era lo que había y era la única manera de proteger un reino que estaba trincherado tras las murallas de Dios y que no tenía ninguna otra posibilidad de sobrevivir más que hacer eso y lo hizo muy bien Hay un elemento veréis que siempre me ha gustado mucho recordar cuando es la primera vez normalmente quien pedía tregua era el reino cristiano sin embargo eso va a cambiar exactamente en el año 878 Córdoba pide la paz sí, sí, sí pidió la paz Alfonso III o sea eso era algo inaudito nunca se podía no se podía entender es más es cuando él hace otro salto adelante que es Zamora Zamora va a tener una importancia capital ¿sabes con qué la repuebla? pues ya lo que os decía ya miran con mozárabes toledanos Zamora es origen de mozárabes toledanos o sea empieza a haber una fuga por decirlo así de lo que es Al-Ándalus hacia hacia la España y olvídense también eso que les han contado toda la vida que es que en Al-Ándalus se vivían maravillosamente bien y todos jardines y tal no los califas o sea y luego otra cosa que siempre me pone una mala leche que es la siguiente pero ¿por qué nos tenemos que creer el cuento árabe? el cuento árabe es que ellos hicieron todo hasta los regadíos los bereberes iban a enseñarle a una población hispanocristiana que en el Tajo cuando quieres ver un yacimiento si hay un yacimiento romano en el Tajo busca el siguiente otros cuatro kilómetros ¿por qué? porque ahí había una quinta romana de regadío que llevaba eso y luego otra y otra hombre sí que trajeron los árabes cosas importantísimas pero hombre creo yo que las calzadas no las hicieron los tipos que venían del desierto ¿verdad? el acueducto de Segovia no lo construyeron los bereberes las ciudades las ciudades las capitales árabes están sobre las grandes ciudades misigodas Córdoba Emérita Emérita Augusta o sea Toledo y luego los baños los baños o sea vamos a ver ¿usted cree que un bereber de ahí de 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 del Magreb y vas a ver de baños algo más había baños en Sigüenza había lógicamente los de Córdoba las termas y en Gijón o sea eso pues no la imagen es que los cristianos eran unos burros que no tenían pues sí que había una incipiente cultura claro que la había en los monasterios o acaso cuando ya acaso una de nuestras maravillosas iglesias prerrománicas de aquí no es una belleza o no es una belleza lo que es ya el incipiente gótico ¿por qué tenemos que despreciar ¿qué pasa? que acabamos despreciando nuestras catedrales y diciendo que eso no era cultura y decimos ¡ay qué maravilla! la mezquita de Córdoba pero vamos a ver la mezquita de Córdoba es una maravilla claro que sí y me encanta pero de la misma manera también me encanta pues la catedral de Oviedo ahí hay muy bien dicho ¿alguna otra pregunta? ¿no? pensás así Habló de que los Asturias conquistaron yo leí una enciclopedia asturiana que los Asturias conquistaron el norte lo que es el Cantabrio hasta San Sebastián hasta Francia bueno el lobo bajaron hasta el globo y bajaron por el vero hasta el cauca el moiro de Portugal vamos a ver el reino Astur el reino Astur se compone esencialmente de Astures cántabros galaicos ¿sabe que lo más gracioso de todo es como nos llamaban a todos los musulmanes gallegos es curioso por la Galicia por la provincia romana pero no por la Galicia por la provincia romana que era esa claves si es que hay cosas muy divertidas para que se hagan una idea esto de los los alaveses eran parte del reino Astur Castilla lo he mirado era efectivamente el conde castellano era Rodrigo el primer conde de Castilla se llamó Rodrigo derrotado tal pero ayudó muchísimo a su sobrino pero que conquistan si todo ese reino que va a ser Astur Leonés cántabro galaico es ya un tiene una unidad como tal tiene un rey que hay muchas tensiones internas pero ya es una corona que eso va a ser otro cambio cualitativo y hay una dinastía es la llámese pues mire como era Oviedo la capital hasta que fue León se le llamó la dinastía Astur porque era reino de Astur pero ahí estaban todos y no es yo creo que es un poco bobo el andar con comunidades autónomas quiero decir que hay una lucha conjunta contra un enemigo único y por desgracia si los reinos cristianos si hubieran unido previamente la reconquista posiblemente hubiera durado menos el problema es que saben que bueno llegó a haber seis reinos cristianos pero es verdad es verdad lo que dice el señor es verdad que Furuela el padre de Alfonso conquistó Álava y gran parte de lo que hoy es Vizcaya las encartaciones hasta la ría del Nervión básicamente y lo hizo por la fuerza de hecho la madre de Alfonso Munia fue una cautiva vascona no fue una conquista pacífica ni dialogante no fue una conquista violenta al igual que Galicia donde hubo varias sublevaciones lo que pasa es que después luego Alfonso eso lo cosió con diplomacia y lo integró en el reino en plano de igualdad no en plano de tierra conquistada sino en un plano de igualdad pero es verdad que los Asturias y concretamente fue Fruela conquistó Galicia y conquistó gran parte del País Vasco y más allá del Nervión eso ya era Navarra eso ya no era Asturias pero llegaba Asturias hasta el Nervión lo que sí que no existió nunca fue nada que se pareciera a lo que hoy se llama Euskadería o Euskadi eso sí que no existió jamás históricamente nunca hay un elemento aparte hay cosas tan increíbles el reino Astur es el primero que derrota a los vikingos sí señor o sea la primera invasión vikinga que sufre la península ibérica es una invasión que llega por el Cantábrico y llega primero atacan Betanzos y por ahí la primera derrota se la da es en Betanzos por Ramiro los vikingos no estaban acostumbrados a enfrentarse unos tipos que llevaban guerreando pañada tarde y noche y cuando bueno perdieron 60 barcos la segunda intentona también fracasa y luego fíjense esos vikingos son los que intentan asaltar algo saquean en Lisboa bajan asaltan Cádiz y pasmese toman Sevilla y hacen una matanza terrible lo que sucede es que se entretienen mucho y los musulmanes llaman en su ayuda a los Banu Kwasi y entonces no les salió muy bien aquello a los vikingos acabaron perdiendo en el aljarafe una cantidad enorme de... España no se les dio muy bien ¿por qué? porque ellos se tenían que enfrentar a gente que estaba combatiendo todo el día tanto en el lado cristiano como en el musulmán así que hicieron una novela maravillosa nuestro amigo José Zoilo sí, sí los de mano los de mano sí, sí una última pregunta sí, quería preguntaros sobre Maubre Gato hasta qué punto porque todo lo que se cuenta de él es malo era feo contrahecho eso no sabemos no, eso es hay crónicas que lo dicen los dibujos o sea las representaciones es el peor parado de todos hasta qué punto el hecho de ser no de dinastía por parte de madre de ser hijo de una esclava le pudo acarrear esa mala fama por las crónicas que contaba lógicamente están escritas por la otra parte hombre, a ver el hecho de él aparece en las crónicas como hijo de una sierva evidentemente y además de una sierva musulmana infiel eso no le benefició pero lo peor desde mi punto de vista de Mauro Gato fue que fue el primer rey que el primer rey holgazán el primer rey que aceptó no combatir y pagar tributo entre otros tributos que ahora está discutido por la historiografía contemporánea si hubo tributo de las cien doncellas o no evidentemente hubo tributo de doncellas los tributos eran en especies no se pagaba en el reino de Asturias nunca acuñó moneda nunca ni siquiera el rey Alfonso nunca se acuñó moneda circuló moneda franca o moneda musulmana pero nunca se acuñó moneda se pagaba en frutos de la tierra se pagaba en ganado se pagaba en lo que había aquí que no era mucho y se pagaba en esclavos y a los musulmanes les gustaban mucho las mujeres del norte rubias y de ojos claros les gustaban mucho las navarras muchas madres de mires y de califas fueron navarras y les gustaban las astures nórdicas con la piel clara y con el pelo claro les gustaban mucho y eso yo creo que es lo que lo que más mala fama dio a Mauregato el hecho de ser un holgazán y eso y el hecho de que le dio un golpe de estado a Alfonso y lo derrocó Alfonso había sido asociado al trono por su tío Silo y por su tía Dosinda y Mauregato lo derrocó y lo logró ir y usurpó el trono claro no eran elementos muy favorables para pasar a la historia como un gran rey y murió en la cama fue de los pocos que murió en la cama no murió ni derrocado por los suyos ni combatiendo porque fue un cobarde y no combatió se murió en la cama es desde luego el malo de la película para que nos entendamos es al que le cayó un poco todo que pudo influir porque por ejemplo la vascona fue esclava pero acabó siendo esposa Munia Munia claro Munia la vascona fue reina pero primero fue una cautiva vascona sin embargo Mauregato sí que eso yo estoy convencido que le afectó lógicamente pero la clave de todo es que es que derrocó a Alfonso yo creo que eso es lo que duele más a la historiografía miren se han fijado que los retratos que nos han llegado de los abderramanes después del príncipe primero del primero se darán cuenta que son no parecen musulmán no parecen moros no lo son primero son sirios pero es que se darán cuenta que son vamos a ver Abderramán tercero era hijo nieto y bisnieto de cristianas navarras navarras para más ellas o sea y eso además se va a producir sistemáticamente hay un trasiego entre las cortes de Navarra fundamentalmente y de Córdoba que llega a su momento más tal con la reina toda navarra que manda al niño para allá que pesaba no sé doce arrobas no podía montar a caballo estaba tan gordo y sin montar a caballo ser rey era complicado en aquella época porque lo adelgazó un médico judío en Córdoba bueno dice que cosiéndole mandándole tisanas y andar mucho mandándole tisanas y andar mucho y procesionar mucho de acá para allá pero sí las navarras como las astures se habían empoderado antes de Irene Montero se habían se habían empoderado bueno pues ha sido un placer un día más gracias Chani ha sido un auténtico placer yo mi parte asturiana ha disfrutado mucho escuchándote y mañana cerrará este ciclo María Teresa Álvarez hablándonos de la reina urraca la asturiana y otras reinas que hicieron historia así que les esperamos también mañana seguro que nos hace disfrutar mucho María Teresa y seguro que termina este ciclo con la con el lustre con el que hemos intentado ofrecérselo muchísimas gracias gracias a todos esta mañana